¡Suscríbete al canal! vamos, otra, otra, un aplauso, un aplauso, un aplauso, hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta, ya merece que ir, compadre, otra, otra, otra vuelta, el del pelo de los años, el mal ligero, el peso pluma, eso chingado, a ver, quién ganó, público.